No voy a parar, ya no tengo dudas No voy a bajar, déjalo que suba No, por eso no pienso parar Ya no tengo dudas No voy a bajar, déjalo que suba No voy a bajar, no voy a bajar Es tan parecido al amor Tu cosa es tan diferente al olor No voy a bajar, no voy a bajar No voy a bajar, no voy a bajar No voy a bajar, no voy a bajar No voy a bajar, no voy a bajar